El aumento era algo que se preveía, la gente que votó era la que se preveía que iba a votar, que son el oficialismo que propuso el aumento. Digo, la reflexión que nos genera lo de hoy es que una vez más nos manifestamos con las organizaciones, vinimos a manifestarnos en paz y primero que nada repudiar contundentemente el operativo policial que se puso acá afuera y adentro del Consejo Deliberante con episodios de frenar el acceso a un espacio público y de debate como es el Consejo Deliberante, al cual hemos venido a manifestarnos un montón de veces sin ningún tipo de problema. No se había visto en otras épocas este operativo, primero que nada, digo, ya eso marca la perspectiva de cómo ven a la movilización social en este momento, este gobierno, así que primero repudiar eso, los hechos de violencia y de tensión que se vivieron fueron generados por la policía y por negarnos el acceso, negarle a las organizaciones el acceso al Consejo. Y por otro lado, bueno, repudiar, como ya lo venimos diciendo, este aumento, accionar que se sostiene gobierno tras gobierno, de no poner carta, de no tomar carta en el asunto, en lo que es una política de transporte, algo que le corresponde fundamentalmente al Estado y al gobierno de turno. No hay un avance, no hay una perspectiva de avanzar en un servicio mejor, en conocer los datos de cuáles son los costos de la empresa, cuáles son los números. La empresa nos presenta un papel y se sienta a la mesa y te puedo asegurar que coordina mucho más que los concejales que están ahí, ya sea de la oposición o del oficialismo. Entonces se nota que hay un desinterés y en todo caso la perspectiva es sacarse el problema de encima, aumentando en una cifra que para nosotros no tiene ningún asidero, en todo caso supera lo que ha aumentado en este año el salario mínimo vital y móvil. Entonces digo, ante la misma política que se repite, nosotros vamos a ir posicionando, nos vamos a ir manifestando y vamos a tratar de construir la fuerza necesaria para traer a donde sea proyectos que sean escuchados y que mejoren el servicio.